No es la primera vez, como vos bien decís, la Defensoría del Pueblo ya se ha expedido en el año 2010 con resoluciones de recomendación, pero volvemos con el problema, no hemos tenido oportunamente la respuesta que hubiéramos merecido. Lo que pasa es lo siguiente, y es bueno que se difunda para que los oyentes y los televidentes lo sepan. La EPE cuando no logra llegar por algún motivo a medir o a constatar el consumo real de un cliente, hace lo que se llama un cálculo de un consumo estimado. Habitualmente es menor al real. Luego de unos meses, a veces eso se repite en varios bimestres, y luego se hace la medición real y en una factura se calcula todo junto y se factura o se liquida todo junto, con el agravante de que cuando se calcula o se factura una suma mayor, el kilovat es más caro, es decir, a mayor consumo el kilovat es más caro. Entonces hay dos perjuicios para el cliente. Por un lado, se le factura o liquida una suma muy grande, que a veces la gente se sorprende y dice, ¿por qué en este mes me llega una suma tan grande? Y por otro lado, esa suma está incluyendo una tarifa que puede ser no la que le corresponde al usuario. ¿Qué tienen que hacer los clientes que reciben este tipo de facturación por encima de lo que venían pagando? Bueno, mi consejo es que se pueden dirigir a la Defensoría del Pueblo, porque nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo, y de hecho, en casos particulares en que nos hemos presentado, en situaciones particulares, la EPE ha reconocido y ha bajado el monto a cobrar. Por lo tanto, es muy probable, y esto es lo delicado, que haya gente que no esté siendo advertida, o no se pueda dar cuenta de esto, y esté pagando de más.